¡Qué pena, qué pena! Acuérdate, nunca pensamos que con ese bello amor Estábamos sembrando otro corazón ¡Qué pena, qué pena! ¡Qué pena que sea tan nuestro lo que nos une y nos separa a la vez! ¡Qué pena que al no compartirlos somos caminos distintos sin fe! ¡Qué pena estar atados a otros brazos y no tener valor para dejarlos! Porque aquello que nos une nos separa a la vez ¡Qué pena que sea tan nuestro lo que nos une y nos separa a la vez! ¡Qué pena que al no compartirlos somos caminos distintos sin fe! ¡Qué pena, qué pena estar atados a otros brazos y no tener valor para dejarlos! Porque aquello que nos une nos separa a la vez ¡Qué pena, qué pena estar atados a otros brazos y no tener valor para dejarlos! CC por Antarctica Films Argentina